Le decía yo a Larry Finn, el presidente del fondo BlackRock, que es el fondo financiero más importante del mundo, le decía que lo invitaba y aceptó, vamos a llevar a cabo una gira por el sureste. ¿Cuándo? Quedamos en verlo, pero está dispuesto, ya hicimos el compromiso. Entonces vamos a estar dos o tres días recorriendo todo el sureste. Y le decía, no es exageración, aquí Diego me tiene que respaldar, le explicaba lo que significa la región desde el punto de vista cultural, que estamos hablando de hace dos mil quinientos años. Para ubicarnos, los europeos llegaron hace quinientos años, pero estamos hablando de una antigüedad de dos mil quinientos años de civilización. de dos mil quinientos años. Entonces, le hablaba yo de Calakmul, en Campeche. ¿No tienes ahí algo de Calakmul? Sí, 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 vamos a ponerlo, porque debemos de sentirnos los mexicanos mucho, 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 muy orgullosos. No todos los pueblos tienen esta riqueza arqueológica.